A la hora de votar, piensa. El Catecismo Católico en el numeral 2240 afirma que el ejercicio del derecho al voto en aras del bien común es una exigencia moral vinculada a la corresponsabilidad ciudadana. Sin embargo, ese derecho un cristiano tiene que ejercerlo bien. Como pueblo de Dios, juntos decidimos. Vota.